Bueno, nosotros estábamos recién con Marcelo Rojas en el arroyo donde desaparecieron aquellos dos muchachos y que uno apareció y otro no. ¿Alguna última novedad que tengas sobre eso? Sí, esta tarde ha llegado a las 18.30 más o menos el líquido del personal que está buscando afanosamente en todos los trayectos del arroyo y del ciclo del río, el personal encontró un material que ya al principio le llamé difuso pero ahora los arquitectos me indican que es un material biológico de origen desconocido aún. Y no sabemos si es material de un animal o de un ser humano, ¿verdad? Y se escogió eso y intervino la fiscal Gaby González, que comunicó con el doctor Lomir. Él indicó para que el material fuera depositado en un táter con formol y llevar a la morgue para que mañana se le haga el estudio especializado. ¿Alguna explicación de por qué todavía no lo encontraron al segundo muchacho? No tenemos explicaciones. Mira que buscamos por todos los rincones, con la retroexcavadora del Comando de Ingeniería, removimos, o removimos más que nada, todos los montículos de arena, los montículos de basura, patrullamos el río, con embarcaciones, con helicópteros. La verdad que nosotros no nos explicamos cómo es que no lo encontramos, ¿verdad? Pero bueno, estamos buscando esvanosamente. En el lugar donde se encontró bien material quedaron 12 efectivos del ejército para hacer una especie de guardia en el lugar para que mañana podamos buscar más materiales o lo que haya ahí debajo del agua. Entiendo.